¿Cómo se va a presentar los resultados de Mike y la red de ensayos que nos ve? De esta pasada campaña 2020. Esta presentación la voy a hacer yo mismo, sustituyendo, como os he dicho anteriormente, a Jordi Doltra. Y aunque no tengo tanto conocimiento como él de cómo se ha desarrollado, espero hacerlo suficientemente bien. Para ver los resultados lo vamos a hacer en dos grandes apartados. En primer lugar vamos a hablar de lo que son los resultados de los ciclos 600 y 700, la red de 600 y 700. Y luego, más adelante, hablaríamos de la red de 400 y 500. ¿Cuáles son las variedades que se han ensayado durante esta campaña 2020? Se han ensayado un total de 23 variedades que podéis ver aquí en esta diapositiva. De estas hay tres que son testigos, que serían el DKC 6729 YG y Chabel y P1921. Solo hay un testigo tergénico, el DKC 6729 YG. Hay tres variedades que están en tercer año, que serían Kefrancos, Sicladius y Yangtze. Hay 11 variedades que estarían en segundo año. El DKC 6728, LG 3685, LG 31 695, T15 24Y, DKC 6351 YG, Festilo, LG 31 630, Chanilla, Si, Fuerza, Si, Giants, Kaobese, Kefieros y Grierager y luego hay seis variedades que estarían en su primer año, que es Si, Andrómeda. Esta es una variedad que aquí sale como 600, aunque está, digamos, a medio camino entre 500 y 600. Si, el Abaredo, Irideos, Zapotec, el MAS 714M y el P 1772. Si lo separamos en ciclos, pues tenemos unas 18 variedades de ciclo 700 y unas 5 de ciclo 600. Es decir, hay una mayoría de variedades de ciclo 700 y la mayor parte de variedades, como podéis ver, son convencionales. Las que tienen señaladas con un asterisco son las variedades transgénicas, que son pocas dentro de las que hay en el total de la red. ¿Cuáles son los ensayos que se han hecho este año? Hay unas 10 localidades de ensayo que podéis ver aquí en este mapa. Son las que han entrado, digamos, en el tratamiento de los resultados. De estas localidades, en todas, evidentemente, se han probado las variedades convencionales, pero hay tres localidades que no se han probado las variedades transgénicas. Serían las localidades correspondientes a IRIAP, en Castilla-Ademansa, en este caso Espinosa-Lenares, y las localidades correspondientes a IZAPA, en Andalucía, a Cala del Río y Carmona. El hecho de que, digamos, no todas las variedades están en todos los sitios, esto hace que, a la hora de presentar los resultados, os presentemos, en primer lugar, lo que serían los resultados productivos plurinuales únicamente de las variedades convencionales que incorporan más ensayos. Aquí, en esta diapositiva, intento explicarla, a ver si la explico suficientemente bien y la podéis seguir, intentamos, en una misma figura, mostraros los resultados de tres años de ensayo, de dos años de ensayo y de un año de ensayo, evidentemente, cuando más años hay, más ensayos, más ensayos hay. Luego tenéis las variedades, también separadas, las que se han ensayado tres años, dos años y un año. Luego, aquí, con unas barras, indicamos el índice productivo respecto a los testigos que había, el testigo en tres años es el P1921, y tenemos, pues, todas las variedades con el índice productivo que le corresponde, además, con una separación de medias para indicados. Si observamos estos datos, podemos ver que, con tres años de ensayo, no se observan diferencias significativas entre variedades, entre las variedades ensayadas, el P1921, Yanchis y Gladius, Kefrancus, o si lo queremos decir de otra forma, que el testigo, en este caso, el P1921, no se ha visto superada por ninguna de las otras tres variedades nuevas. Con dos años de ensayo, si ya incorporamos el nuevo material con dos años de ensayo, pues, bueno, podemos ver, no hay diferencias, pero sí podemos destacar, si acaso, alguna variedad que apunta, digamos, buen comportamiento, como puede ser el LG 3685. Y con un año de ensayo, pues, apuntaros, pues, variedades como Zapotec o el P1772, junto con otras, porque no hay diferencias significativas, que han tenido un buen comportamiento. Y en la siguiente tabla podéis ver los resultados parecidos, lo que pasa es que aquí ya incorporamos las variedades transgénicas y, evidentemente, hay menos ensayos si son únicamente aquellos ensayos donde se han ensayado los transgénicos, que, como he comentado anteriormente, son menos. Ya no comento con tanto detalle, digamos, la gráfica, porque, en principio, la interpretación es la misma, pero si observamos los datos de tres años, observamos una variedad que es testigo, que es el de KC6729 y de KC, que ha mostrado un comportamiento muy bueno, superando significativamente a la variedad que francos. Si nos vamos con los datos de dos años, pues, aquí podemos añadir, como variedades, digamos, destacadas y que forman el grupo A, únicamente A, además del 6729, el P1524Y, DKC6351YG, LLG3685 y lo junto con otras variedades que también están en el grupo A y con diferencias significativas respecto a esa anilla. Aquí solo remarcaros que, si os fijáis, que al menos en esta serie hay un buen comportamiento de las variedades transgénicas, incluso en comparación con las convencionales. Y si ya nos limitamos a los datos de un año, pues, indicaros o remarcar, digamos, sobre un comportamiento que ha tenido la variedad Zapotec con un buen comportamiento. Bueno, ahora podemos entrar, aparte de los datos productivos que hemos visto anteriormente, pues, a repasar algunos datos, digamos, más agronómicos y siempre uno de los importantes sería la humedad. Y esto es lo que se puede observar en esta gráfica. Tenemos una representación donde, por un lado, tenemos la humedad media de todas las variedades de la campaña 2020 y la producción media de todas las variedades. Aquí, lo que siempre es interesante es fijarnos en cuáles son aquellas variedades que tienen más producción, son las que se sitúan a la derecha, y dentro de estas observamos variedades como Zapotec, DKC6729YG, que las hemos comentado antes, pero estas tienen una producción interesante, pero con unos niveles de humedad que podríamos decir que son relativamente altos. Esto nos hace notar que también pueden ser interesantes otras variedades como el EC3685, el P1524YG o DKC6351, que a lo mejor en los ensayos han mostrado un nivel productivo, un pelín inferior, pero que tienen la ventaja de que se recogen con mejor humedad, la cual cosa siempre es un aspecto interesante para los agricultores. Continuando con la interpretación de los resultados, hasta ahora hablábamos de los resultados de un año, pero a nivel de GENUCE lo que hacemos también sería mostrar los resultados conjuntos de varios años. Aquí mostramos, hacemos una aproximación de lo que serían los resultados de la campaña 2019-2020. Aquí hay un estudio muy extenso, está en el informe, los que lo queréis visitar, pero para hacer un apunte, bueno, hemos puesto esta gráfica que siempre muestra algunos aspectos interesantes. Uno sería, por ejemplo, el análisis de rangos. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí nos muestra, dividimos los ensayos en terciles, y las variedades que están en el terciles superior es el número de casos de que una variedad ha estado dentro del grupo del terciles con funciones más altas. Y aquí destacaría, por ejemplo, la variedad P1921, que ha estado en el 67% de los casos en el terciles superior. En el terciles medio, pues sería el número de casos que ha estado una variedad justamente en la zona media del ensayo, y en el terciles inferior, pues sería los casos que ha estado una variedad en la zona baja del ensayo. Esto nos permite ver un poco el comportamiento de las variedades, digamos, ya en un grupo de ensayos, y bueno, podemos notar algunas con comportamientos, digamos, destacables. A la derecha podéis observar otro parámetro que también es interesante, que sería la varianza genotípica. Es decir, de alguna forma nos está indicando la estabilidad o la no estabilidad de una variedad. La estabilidad o no, no es necesariamente un carácter bueno o malo, luego lo vamos a comentar un pelín más, pero aquí podemos ver, bueno, algunas variedades que tienen un comportamiento un pelín más inestable, sería el caso de LG3685 o el caso de Sigladius, junto con otras variedades que tienen un comportamiento más estable. Podéis mirar los datos del tratamiento de dos años, pero aquí era para mostraros a lo mejor algunas de las gráficas que ponemos en el informe, los que lo miréis, que a lo mejor tienen una interpretación más complicada. Y aquí es donde intentamos ver si somos capaces de tener alguna información, ya no del comportamiento global de una variedad, sino de lo que sería la adaptación de la variedad a distintos ambientes. Entonces aquí, si os fijáis, es una gráfica donde tenemos eje principal 1 y eje principal 2 y donde tenemos las variedades, las distintas variedades de un punto rojo, Shania, Shijan, Isabel, Sigladius, Fuerza, etc. Y tenemos también distintos ambientes que aquí estos ambientes los hemos establecido en base a la productividad que había en los ensayos. Entonces había ensayos con producciones altas, sería donde pone alta, ensayos con producciones bajas, donde pone baja o media. Aquí lo que nos está indicando es que, a pesar de que la interacción variedad por zona productiva no ha sido significativa y, en consecuencia, tenemos que tomar estos datos siempre de forma, digamos, orientativa, pues sí que sugieren, como mínimo, que la variedad LLG3685 sería una variedad que tendría un mejor comportamiento en la zona de producción alta. Si me permitís, si tiro atrás, fijaros que esta variedad LLG3685 era una de las que era menos inestable y sería menos inestable de forma que en las zonas, digamos, más productivas con producciones más altas tendría los mejores comportamientos y en las zonas con producciones bajas tendría, digamos, un comportamiento no tan interesante. ¿Vale? Continúo. Aquí mostraros, y lo podéis ver en el informe, hay muchos parámetros que se han seguido a nivel de genuze. Mostraros alguno, por ejemplo, a nivel de floración femenina, pues tenemos unas variedades, digamos, que han sido muy precoces. Esto sería la gráfica de la izquierda y Rideos, Kefiros, YG, Zapotec son las más precoces, mientras que entre las más tardías tenemos el Sigladios y Fuerza, etcétera. También aquí tenéis una gráfica del peso específico, básicamente esto nos da una idea de la textura que tiene el grano de las variedades y podemos ver que variedades con peso específico alto, muy alto, ha sido el P1772, también P1921, Ychabel, P1424Y y DKC6351YG. Os he puesto otro dato, como puede ser la altura, un dato que también siempre suele ser interesante en MAI, y donde podemos ver que algunas de las variedades que han mostrado las mayores alturas han sido Echanillas, Sigladios, PD772, etcétera, etcétera. Mientras que las más bajas habrán sido Yerideos, Kefiros y Andrómeda. Todas formas, si los que estéis interesados en profundizar, podéis ir al informe, que ya está colgado en la página web de Genute, y ahí podéis ver más datos que los que se presentan aquí en esta presentación. Pasamos ahora a hacer un resumen de lo que serían los datos observados o los resultados obtenidos dentro de lo que serían los ciclos 400-500. En cuanto a 400-500, se han ensayado un total, esta campaña, la campaña 2020, un total de 23 variedades, de las cuales dos testigos, el LC3490, el P1114, cinco variedades que están en tercer año, siete variedades que están en segundo año, y nueve variedades que están en primer año. Hay más o menos la mitad que corresponden a ciclo 400 y la mitad más o menos que corresponden a ciclo 500, y con un predominio muy importante, muy claro, de variedades convencionales por encima de las transgénitas. Si ahora miramos cuáles han sido los ensayos, aquí tenemos las localidades de ensayo, que son estas ocho localidades, las que al final se han considerado como válidas, las que se han analizado los datos, y solo señalaros que se han ensayado variedades convencionales en todas, y las variedades transgénicas se han ensayado en todas las localidades, menos en la localidad que ha llevado a cabo el IDAP, Espinosa de Henares, en Guadalajara. También, igual que en el otro caso, hemos hecho dos series, una serie únicamente con las variedades convencionales y más ensayos, y luego, más adelante, veremos otra serie con las variedades convencionales y transgénicas y menos ensayos. En este caso, si cogemos únicamente las variedades convencionales, vemos que en tres años las diferencias no sean significativas entre variedades, pero podríamos decir que las que tienen o las que sugieren mejor comportamiento serían variedades como Anaquil, 52P, o el P1114. Si nos restringimos a datos de dos años, pues, bueno, podemos, aquí sí que hay diferencias significativas, y podemos señalar como variedades interesantes de dos años, LG31545, SISANDRO, junto con variedades que ya hemos mencionado antes, que ya estaban en su tercer año. Y en un año, pues, para señalar algunas variedades interesantes, el P1049 y DICACED 5685. Si consideramos las transgénicas, si cogemos los datos de tres años, ver, pues, un comportamiento muy, 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 muy bueno, por encima de las otras variedades, de P097Y, con tres años. Si cogemos datos de dos años, pues, aquí tenemos que añadir a otras variedades, como puede ser LG31545, SISANDRO y ELLAMPAD YG. Y ya con datos de únicamente un año, pues, señalar, pues, algunas variedades, como puede ser el P1049, DICACED 5685, etcétera. También, igual que con los ciclos 6700, también una comparativa que siempre es interesante es ver la productividad asociada a la humedad en el momento de la cosecha. En este caso, podemos ver que las variedades más productivas son de ciclo más largo, que son ciclos 500, que están en negría y en color negro, y que también se recogen, digamos, con humedades, podemos decir, relativamente altas. Si hay un caso de P1049, LG31545, P0937Y, DICACED 5685, etcétera. Bueno, hacemos otra vez el ejercicio de intentar profundizar en el comportamiento de los dos años, pero ya no para ver cuál es el comportamiento global en toda la red, sino para intentar inferir sobre lo que sería la adaptación a situaciones ambientales específicas. Y aquí, otra vez, pues, mostramos el análisis de rancos, ¿no? Podemos ver que hay unas variedades que, mayoritariamente, en más del 60% de los casos, se han situado en el tercio superior, es decir, están en el más del 60% de los ensayos entre el tercio de variedades más productivas. Sería el caso de P10937Y, el caso de 52P y el caso de LG31545. También podéis ver a la derecha la varianza genotípica, y una vez más vemos diferencias importantes entre variedades. Si nos fijamos en las tres que hemos mencionado anteriormente, podemos ver una que muestra un comportamiento, digamos, bastante inestable, que luego estudiaremos un poco el porqué, que sería LG31545, con la varianza genotípica de 3469, y podemos ver, digamos, otra variedad que tendría un comportamiento más estable, como sería el 52P, y una situación un poco en medio sería la del P10937Y. Si esto lo miramos con esta gráfica, que más o menos he explicado anteriormente, ya yendo un poco hacia los resultados, podemos ver aquí la interpretación. Básicamente, lo que nos estaría diciendo es que hay una variedad que destaca en producción, lo hemos dicho anteriormente, en todas las zonas. Sería el P10937Y, pero luego si buscáramos alguna variedad que tuviera, digamos, una adaptación específica a una situación concreta, y si recordamos la variedad LG31545, que era una variedad que nos mostraba un comportamiento, digamos, inestable, pues los datos no sugieren, únicamente no sugieren, porque la interacción no es significativa, pero sí que nos sugieren que LG31545 parecería mostrar un comportamiento, digamos, proporcionalmente mejor que en las zonas de rendimiento más alto. Bueno, seguimos también, igual que hemos visto anteriormente, pues con lo que se llaman parámetros agronómicos, y ya para ir terminando esta presentación, y en cuanto a parámetros agronómicos, os indicamos la floración femenina, donde podemos ver, pues, cuáles han sido las variedades, digamos que su floración ha sido más pecoz, sería el caso de Draxter, RG Distinction, CP1049, 52P, 47M, y cuáles han sido las más tardías, como sea el caso de Seatomic, o LG31545. Si nos fijáramos en la densidad, el peso específico, que nos marca un poco qué textura tiene el grano, cuáles son las texturas más vítreas, con los pesos específicos más altos, tenemos variedad como Draxter, Anakin, Isulea, etc., y más bajo, como Seatomic, LG31545, etc. Y otro parámetro, yo siempre digo interesante, que es la altura de las variedades, pues, bueno, para indicar, para señalar algunas, que hemos dado una mayor altura, como sería el ARATS, LG3490, Anakin, Sisandro, Orbanitz, y las más bajas tendríamos variedades, como Sicarioca, Dicace, 5362, etc. Este sería el resumen, porque es solo un resumen, de la mucha información que se ha generado durante esta campaña con los ensayos de Madrid. Seguro que muchos de vosotros estáis interesados en profundizar, y para esto lo que os sugiero es, y de hecho ya está colgado en la página web de Genuce, que os podéis repasar el informe, y ahí hay, pues, mucha más información que la que hemos presentado ahora en este momento, también para no alargarnos excesivamente a la jornada. Bien, yo aquí terminaría, digamos, esta primera presentación sobre los resultados de maíz de ciclo 400-500. Gracias. 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 Gracias.